Buenas noches Argentina, un saludo a los gorilones fracasados que miran este canal y quiero darles un consejito, como dicen los chetos, un tip, si ven que les late mucho el cuello no se asusten, que es la avena que se les hinchó con el 47% de las PASO, coman sin sal estos días porque vamos a llegar al 53% en octubre y ojito, este es un mensaje para los compañeros, a no superar el mítico 54% de la jefa porque si no se pudre todo como en Chubut y que Albertito el moderado sepa bien que está ahí solo porque la jefa lo dejó participar, si no hubiese seguido de columnista de todos los programas de TN y ahora saben que, vamos a unos auspicios, porque este programa se autofinancia Universidad de Lomas de Zamora, recibite de historiador revisionista en tan solo 8 años y te ubicamos como asesor parlamentario y algún huesito en la TV pública Sindicato de Obreros de la Industria del Grupo Electrógeno, afiliate y se parte del oficio del futuro Gerardo, ¿soñas con ser un periodista deportivo con mirada social? Aprende con el mejor, inscribite en la Municipalidad de Beraza Ahora, ¿a dónde carajo vamos, eh? Ah, me están avisando que el compañero Nelson Castro está de movilero A ver, ¿dónde carajo está este gorila? Muy bien, gracias Gerardo, estamos aquí en Suiza No estamos en una tarea secreta tratando de descubrir alguna cuenta de algún político, no Simplemente vine porque, bueno, quería practicar un deporte que muchos consideran temerario, extremo Pero que es ciertamente apasionante, eh El alpinismo, no es el alpedismo, ojo, eh Hasta ayer yo era virgen de montaña, pero hoy tuve mi bautismo de fuego, o de nieve Para ser la primera vez, yo creo que anduve bastante, bastante bien, eh Fíjense las imágenes ¡Mentiroso! ¡Ladri! ¡Cagador! ¡Chanta! ¡Ladri! Bueno, bueno, caramba, eh Bueno, acá hay algunos lugareños que están dudando de mi palabra ¿Ustedes creen que yo voy a rifar mi carrera de 50 años de periodismo, eh? ¿Por una estupidez como esta? No Bueno, acá me ven, hoy en el hotel, haciendo unas piruetas ¿Ven que soy yo? ¡Mentiroso! ¡Chanta! ¡Cagador! ¡Ladri! ¡Viajaste para cobrarte lo viático! Bueno, cállense envidiosos ¿No se banca que uno escale mejor que ustedes, eh? Bueno, le tengo que reconocer a este cipallo su capacidad de trabajo Muy bien, bien por vos, Nelson Castro, como Fidel Bueno, y ahora los tengo que dejar porque tengo que ir a comer un asado a lo del compañero Mansur Me pidió que lleve como 150 kilos de pan Porque ahí, cada vez que se juntan, lo que sobran son chorizos ¡Bien! ¡Gracias!